Los motoristas del transporte público siguen ir respetando las leyes de tránsito y siendo los protagonistas de percances viales en las carreteras. Vamos a ampliar esta información con la periodista Jennifer Flores. Adelante, Jennifer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Contarles que los motoristas, tanto de buses y microbuses, continúan ir respetando las señales de tránsito en las diferentes carreteras de nuestro territorio nacional. Lo que provoca diariamente accidentes de tránsito. A veces somos testigos donde los motoristas, por supuesto, están invadiendo tanto el carril contrario o incluso están manejando a excesiva velocidad. Lo que provoca varios percances viales en diferentes carreteras. Ellos siempre han sido abusivos, prepotentes. Eso yo creo que no se les va a quitar. Bueno, es por las mismas presiones que tienen. Sí, lo que yo hago es que si veo que me voy a meter, pues yo me quedo parado. ¿Para qué me voy a meter a pelear? Si de todas formas, después de todo, voy a perder más tiempo. Madre, mire, esa es una odisea caminar en esta calle porque uno en los carros pequeños se le tiene que apartar a los microbuses y a los buses porque lo escapan a pasar llevando. Sí, y de ribete lo ultrajan a uno. Sí, es bien tremendo. Sí, he visto cómo se pelea la vía a veces. A veces por motivos que al final solo ellos saben, ¿verdad? Y la verdad que sin sentido, sin razón, pues que todos tenemos un destino de llegar, la verdad. El motorista puede hacer que ande en su momento, tal vez no debido, pues tal vez puede hacer que ande colorizado, pues por esa razón. Y también posiblemente sea un mal movimiento de giro, de vehicular. Y ante esta situación, además, conversamos con empresarios de transporte público. Ellos aseguran que están, por supuesto, creando estrategias para poder evitar este tipo de percances. Ellos indican que están capacitando tanto a los motoristas de los buses como de los microbuses. La idea, por supuesto, es darles conciencia y poder manejar una cultura vial. Escuchemos. Nosotros hemos iniciado un proceso de capacitación a los conductores, ya que creemos que no solo es el hecho de que nosotros estemos imponiendo sanciones, sino es el hecho de educar ahora el costo de nosotros estar trabajando para mejorar la conducta de algunos motoristas o conductores. Eso es un proceso que ya iniciamos. De hecho, hemos demostrado incluso ante la Comisión de Obras Públicas el proceso que iniciamos de capacitación y formación de conductores. Aquí tenemos casos bien concretos que, digamos, hay empresas que ya tuvieron algunos casos de algunos conductores que no han querido someterse a las reglas y han sido suspendidos de sus labores. Por lo tanto, creo que ese es un reto que tenemos todos los empresarios a nivel nacional. Por el momento, solo falta esperar que tanto los motoristas de los buses y microbuses estén acatando estas recomendaciones y que, por supuesto, sigan al pie de la letra las leyes de tránsito para evitar percances viales. Esta es la información que yo tengo a esta hora. Buenas tardes. Jennifer, gracias y muy buenas.